Penal, penal, penal. Penal, penal, penal para Boston River. Penal para Boston River. La pelota pegó en la mano. La pelota dio en la mano de un hombre de Liverpool. Y hay penal para Boston River en el Estadio Centenario. Protesta un hombre negro y azul. Voy a confirmar con Cristian la tarjeta amarilla y el penal. Porque correctamente para mí esto es Hitch. Ve la mano y es penal para el bosto Cristian. Ya te confirmo la amarilla, ya te confirmo. Perfecto, muy bien Martín. Enganchaba a Ventancur para hacer pasar de largo al hombre de Liverpool. Y la pelota da en la mano, no lo dudó esto Hitch. Y hay penal en el arco. Quedas en la tribuna colombes. Apronta la pelota. El atacante de... Ahí allí, del equipo de Boston River, Rubén Ventancur. Sí, Cristian. La mano fue de Lemos y amarilla. Perfecto, muy bien tío. En el defensa de Liverpool. Hay penal para Boston River. El gol que puede significar mucho para el futuro del equipo rojo y verde. Está el mano a mano. Ventancur. Y el goleiro Lentinelli. Va Ventancur. Va Ventancur. Tiró, tiró, gol. Golazo de Cololó. Gol de Boston River. Ventancur. Y un gol que puede valer mucho más que uno. Y un gol que puede valer la perverencia. Un gol que puede cambiar la noche. Y que puede cambiar el destino de un club que no se quiere ir a la segunda división. Y que esta noche sueña con ser de primera. Con toda la fuerza que le quedaba. Porque lo acaba de sacar Tejera. Porque no podía más. Pero le quedó toda esa fuerza junta para pegarre derecha. Nada que hacer para Lentinelli que fue tras el balón. Se metió contra el palo derecho. Boston lo pasa a ganar en el final. Fútbol por Carve.